no estamos juntos aquí se hará caray yo soy fortaleza poca se hará timide canal no te nacional carniza iguatu perdió con iguatu no estamos juntos aquí se hará caray yo soy fortaleza poca se hará timide canal no te nacional carniza iguatu perdió con iguatu no estamos juntos aquí se hará caray yo soy fortaleza poca se hará timide canal no te nacional carniza no estamos juntos aquí se hará caray yo soy fortaleza poca se hará timide canal no te nacional carniza iguatu perdió con iguatu no estamos juntos aquí se hará caray yo soy fortaleza poca se hará timide canal no te nacional carniza iguatu perdió con iguatu no estamos juntos aquí se hará caray yo soy fortaleza poca se hará timide canal no te nacional carniza iguatu perdió con iguatu